Bueno, hoy es miércoles 28 de agosto de 24, vamos por el embalse del río Cañoralejo con el trinar de los pajaritos, los gañinazos, las garzas Hoy es 28 de agosto de 24 Así está el río Cañoralejo Esto si llueve, su trabajo va a estar ahí regular porque el agua se lo va a llevar Se dieron de tirar toda esta tierra hacia allá Y han bloqueado aquí, han cerrado aquí esta parte para que no se metan las bolquetas a tirar escombros a este lado de acá Hoy es miércoles 28 de agosto de 24, estamos dentro del embalse del río Cañoralejo Con el trinar de los pajaritos Y así está quedando pues este trabajo La intervención de Encali en el mantenimiento del río con sus afluentes, sus canales Repetimos, hoy es 28 de agosto de 24 Un saludo para todas, todas y todos Hoy es del embalse del río Cañoralejo